Yo, 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 original bonafide, yo, 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 no me vuelva a enamorar, te voy a contar que perdí la cuenta, suéltalo, suéltalo, aunque la vida me ha golpeado demasiado, me importa, me voy a tumbar, ya le puse punto final, que tenga la que quede, te voy en la casera, chau, 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 cuando iré, no me vuelvo a enamorar, aunque me paguen, perdí el contrato de amor, del amor, no quiero saber más con detalle, ya he renunciado, porque mucho me ha ido mal, y tanto tropecé, y ahora le tengo fobia, a enamorarme, mejor me quedo solo, vivo soltero, yo, ahora lo caldo, yo me lo pego, aunque la vida me ha golpeado demasiado, no me importa, me voy a tomar, ya le puse punto final, que tenga la que quiera, te corriendo a la cartera, porque la vida me ha golpeado demasiado, no me importa, me voy a tomar, ya le puse punto final, que tenga la que quiera, tengo llena la cadera, y ahora lo caldo, yo, me lo pego, que la vida me ha golpeado demasiado, y ahí está, porque mucho me ha ido mal, y tanto tropecé, y ahora le tengo fobia, a enamorarme, mejor me quedo solo, vivo soltero, ahora lo trago, yo me lo pego, Aunque la vida me ha golpeado demasiado, no me importa, voy a tomar Ya le puse punto final, que venga la que quiera Aunque la vida me ha golpeado demasiado, no me importa, voy a tomar Ya le puse punto final, que venga la que quiera Que venga la cartera Mi loco, ya no me enamoro, ahora vivo mucho y me olvido de todo Ya no tiro más canales de los secos, ya no tiro más canales de los secos Mi loco, ya no me enamoro, ahora vivo mucho y me olvido de todo Ya no tiro más canales de los secos, ya no tiro más La persona cuando está enamorada piensa que está en el agua Y está tirando canales de los secos, en el barro Benito, Sovino, Yana, Jory Beach, Ricky, Flow, Bambi Benito, Sovino, Yana, Jory Beach, Flow, Bambi Benito, Sovino, Yana, Jory Beach, Flow, Bambi Mi loco, ya no me enamoro, ahora vivo mucho y me olvido de todo Ya no tiro más canales de los secos, ya no tiro más canales de los secos, hey Mi loco, ya no me enamoro, ahora vivo mucho y me olvido de todo Ya no tiro más canales de los secos, ya no tiro más canales de los secos, hey Mi loco, ya no me enamoro, ahora vivo mucho y me olvido de todo Ya no tiro más canales de los secos, ya no tiro más canales de los secos Oye, le produce ETA, El Rey de Rocha